ibiza referen 2020 estás buscando auto bien yo soy sergio colomé y estoy en ser puerto aéreo te voy a mostrar la versión de entrada de la gama ibiza modelo 2020 en su versión reference recordemos que las versiones divisas son cinco referentes versiones style versión excelente versión fr y su variante en este recono torno punto cero turbo bien esta es la versión de entrada nuestra gama ibiza como pueden ver muestra unas paro de doble óptica con luz diurna paro de doble óptica con ajuste en el interior de altura monta un motor 1.6 litros de 110 caballos y 114 libras pie de torque si están buscando un auto que los pueda llevar por la ciudad con buena hora de combustible y aún así llevarlo a carretera a buena velocidad este ibiza es la mejor opción ya que también podemos observar que tienen cinco estrellas de seguridad en un cap y latín capital que la seguridad es importante para ser este ibiza cuenta con buenos de disco en las cuatro ruedas abs sistema electrónico de estabilidad control de tracción asistente arranque pendientes y aviso de llanta baja seis bolsas de aire dos frontales laterales y tipo cortina y pues bueno por eso tiene cinco estrellas en seguridad y bueno digamos que este auto viene así que viene de europa llega para ustedes aquí en méxico no es catima sea en seguridad luego la integración de las direccionales en el espejo retrovisor y bueno como la versión referente viene en un acabado en color negro al igual que las manijas vamos a verlo por dentro les comentaba de las bolsas de aire distribuidas frontales laterales y tipo cortina salen en esa parte en caso de un impacto lateral que tiene muy buen espacio interior recordemos que este auto creció con respecto a su antecesor y pesa 100 kilos menos curiosamente eso te hace bueno mejor espacio y tener una muy buena distancia aquí las rodillas y esto que este asiento está algo atrás yo voy muy cómodo para cinco personas cómodamente vemos que cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas touch bien vamos a ver la parte trasera contamos con limpiador trasero tercera luz de esto con este mecanismo que es donde rocía el agua para limpiar la loneta trasera limpiador trasero asiento abatible les entregamos una llanta de refacción de tamaño considerable para que en caso de puchadura ustedes puedan continuar su camino de madera segura este es su kit de herramienta básico con un buen espacio en la cajana yo les invito a que lo conozcan podamos hacer prueba de manejo para que comprueben que este auto es su mejor opción si ustedes están buscando algún auto tipo hatchback y pues la opción es ibiza vale vamos a verlo por dentro este auto cuenta bueno les entregamos con dos llaves con control remoto como esta que llaman de navaja les entregamos dos cuenta con cristales eléctricos delanteros y ajuste de espejo eléctrico también sensor de luz colocamos nosotros este en auto las luces se encenderán automáticamente si se detecta obscuridad también cuenta con este botoncito que es para la regulación de altura de los faros como ya es de costumbre contamos con volante de posiciones con ajuste de altura y de profundidad además de asiento con ajuste de altura la dirección de este auto es electromecánica sensible a la velocidad a mayor velocidad la dirección va a ser más firme para cuestión de que se sienta en más seguros altas velocidades en carretera vamos a arrancarlo tenemos aquí mandos de audio al volante y este mando para la computadora de viaje que controla los diferentes datos que nos va a dar el cuadro de instrumentos estado de vehículo datos de viaje audio llamadas recientes porque bueno obviamente trae bluetooth y aquí lo vamos a ir a poder checar el volumen les contaba del estéreo este auto cuenta con un estéreo o un infotainment de 6.5 pulgadas touch donde nos podrá brindar diferente información acerca del vehículo como por ejemplo el sistema de control de neumáticos algún estado del vehículo que me va a indicar que tiene poca gasolina y que tenemos alguna puerta abierta ok radio media full link esta versión si ustedes quisieran adquirir el full link que es la vinculación de teléfono a través de cable para que puedan usar sus aplicaciones de navegación o de música o de mensajería tiene un costo adicional en la gama referencia a partir de la versión style ya está habilitada esta opción pública y aire acondicionado este que estoy mostrándoles se comercializa en transmisión estándar de cinco velocidades o si ustedes lo prefieren en transmisión tiptronic de seis velocidades con modo manual o modo sport yo estoy en seat puerto aéreo y los invito a que visiten nuestra concesionario les dejo mi watts cincuenta y cinco cuarenta y nueve ochenta y uno treinta y seis treinta y dos en la ciudad de méxico este es imisa reference que les puedo decir pues es un auto que gusta tiene diseño mucho nos preguntan hoy este va a cambiar la versión o no ustedes pretenden quedarse unos tres o cuatro años un vehículo esta es la opción ya que este auto por lo menos nos va a durar unos cinco años esta 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 línea la línea de seat es muy conservadora y pues bien su auto no se les va a depreciar tanto como algunas otras marcas que cambian cada tres años este vehículo pues está muy vigente se mantienen sus líneas muy frescas entonces pues es muy buena opción para que ustedes estrenen muchas divisas un auto seguro un auto bonito con diseño con mucha seguridad y mucho equipamiento esta es la versión de ibiza referencia porque tengo vídeos les voy a dejar enlace para que puedan conocer las versiones siguientes y como les comento estoy a sus órdenes en seat puerto aéreo les dejo mi whats 55 49 81 36 32 escríbanme estoy a sus órdenes contamos con promociones manden un mensajito con gusto les envío cotización y me dará mucho gusto conocerlos y atenderlos gracias por seguirme y pues saludos muchas gracias bye bye gracias